¿Qué es el Chapistero? Y entregamos la patente, todos los chapisteros la estamos entregando y no hemos tenido respuesta de ningún tipo. Los pomos de acetileno, eso que usted lo usa para trabajar, ¿cuánto valía eso? ¿A cuánto usted adquiría eso? El precio normal en la calle es 500 pesos, pero ellos lo que quieren es que le sigan robando. Ellos lo que quieren es que le robe, el pueblo le robe, porque nadie, nadie, ningún trabajo vale 10 mil. Y si un trabajo que valga 60 mil pesos, tienes que comprar 5 botellones de oxígeno y 5 de acetileno. Y entonces te vas por encima de lo que vale el trabajo. ¿Quiere decir que no está en acorde el trabajo que usted va a hacer con la materia prima que usted necesita para trabajar? Efectivamente. El precio del oxígeno de acetileno está igual con los autos que están vendiendo los cubanos. Es lo mismo. Que no podemos comprar ni carros, ni oxígeno, ni acetileno para vivir. ¿Qué me dice usted de los carros esos nuevos que están vendiendo? ¿Están acorde para la población? ¿Usted cree? ¿Usted como ciudadano cubano, ciudadano de la piel, usted que se pudiera comprar o adquirir un carro de esos? No hay cubano que se compre eso, solamente un extranjero que se lo puede comprar, que tenga una novia aquí en Cuba. El salario de nosotros no devenga para nosotros tener un carro, ni para comer tan siquiera. Y eso que en este caso usted trabaja por cuenta propia, no trabaja con el Estado, porque los salarios del Estado son míseros. Míseros y bajos. Míseros y bajos.